La consejera presidenta del sistema DIF municipal, Isidora González Aguilar, nos comparte los pormenores de la actividad realizada en UBR en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La consejera presidenta del sistema DIF municipal, Isidora González Aguilar. Es estímulo para que ellos sigan, que no les falte ninguna herramienta para que ellos estén bien dentro de todas sus necesidades, que traten de tener una vida feliz junto con la familia, ayudarles con un psicólogo para que ayude a la familia a ir al día a día con ellos, porque es muy difícil. Bueno, ahorita tenemos aquí de cabecera, tenemos 250 usuarios en diferentes modalidades, que es autismo, es lenguaje, lenguaje en señas y también enseñarles a hablar, porque hay unos cuando se les pone un aparato auditivo, pues no pueden, en primera enseñarse a cómo escuchar y de ahí pues hablar, a dirigirse con toda la gente. Y bueno, tienen hidromasaje, también tienen hidromasaje para cualquier lesión que tengan, pues tienen que ayudarlos con fisioterapia y a la vez usar la tina de hidromasaje. Entonces, son diferentes proyectos que hay en puerta con ellos, uno que nos va a llenar de orgullo es que sí se convierta en un crisis. La UBR, estamos a dos pasos de que no sea UBR, sino que también sea un centro más completo con más especialidades, ¿no? ¿Qué se requiere? Ahorita ya nada más, bueno, damos seguimiento a lo que ya estaba, entonces ahorita nos faltan nada más dos aprobaciones, pero ahorita con el cambio de gobierno, bueno, pues ahorita esperamos a que entre el nuevo gobierno del Estado, a su vez, este, para seguir con, pues bueno, el procedimiento a seguir, ¿no?, ya con la nueva administración. Sí, mire, ahorita fue como simbólico, ¿no? Ahorita les vamos a dar a todos los que están presentes, pero cualquiera que lo necesite, se le va a dar un tarjetón indicado para que no se rompa, para que sea fácil de poner en su auto. Ya pusimos señalización otra vez para que den los espacios de los cajones de los autos y bueno, al que necesite el tarjetón se lo damos para que él siga con sus atenciones médicas, ¿no? ¿Se tramita? No, se tramita aquí en UBR, sí, porque lo valoran los doctores y van llevando su carrem, ¿no?, al día. Sí, ahorita lo que estamos haciendo es marcar los espacios para que nos ayuden a que lo respeten. Si no se respeta, pues entonces les pedirá que se retiren, a su vez, si no, porque no hay una conciencia como tal. Entonces, a su vez, si no respetan esos espacios, pues veremos la manera con el Consejo Municipal que nos apoyen con vialidad para irlos retirando. Y ya si reincide la misma situación, pues ver de qué manera alguna sanción. Sí, para que luego no tienen, o sea, vienen a atención médica y no hay lugar. Entonces, sí debemos darle esa prioridad a ellos por respeto, ¿no? No, agradecer, agradecer a todo, a todas las personas con capacidades diferentes que confían en nosotros, principalmente en su servidora, el equipo de trabajo y a su vez con esa ayuda que me brindan, pues podemos apoyar a todos y que nadie se quede callado, ¿no? Que aquí estamos para ofrecer cualquier atención, sea silla de ruedas, sea bastones, sea andaderas, alguna situación más específica que tenga que realizarse en otro lado, pues se hará la canalización correspondiente. Pero sí, yo invito a todos que vengan, que se sumen y que sí va a haber apoyo para ellos. Gracias, ¿eh? Gracias.